Hola amigos de TotalMotorTV, hoy vamos a probar esta nueva Brixton, la Crossfire 500, que Brixton España nos ha cedido. La Crossfire 500 es agresiva, dinámica y comisión de futuro. Me han dicho que alcanza cualquier camino. ¿Me acompañáis y lo probamos? My head in the clouds, I don't know where we go. I feel like a strange love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. Something more we can hear. Don't, don't hit me. I need to know your feelings. If you can show me, you need to know my story. But don't get too close to me. Cause I need my fantasy. Here I am, falling out, crashing down. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like I don't need you. Here I am, falling out, deep inside. And I feel like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya habéis podido probar que es una moto de media cilindrada, 1.500, homologada para Carnia 2, justo en el límite, y la verdad que da muy buenas sensaciones, muy ágil, muy completa y mucha ganas de vender muchas unidades. Sí, la verdad es que a mí me ha encantado, sobre todo el paso por curva, tanto en bajos como en altos, me ha respondido muy bien. ¿Qué me puedes contar con la competencia de este tipo de moto? Bueno, la competencia primero que está muy dura, también arrastra más o menos desde 300, 350 hasta 600, y en 500 yo considero que en este motor bicilíndrico en 500 es la mejor opción, porque tiene muchos bajos y también tiene altos. Las otras pueden ser monocilíndricas, pueden ser cuatro cilindros, pero en 500 o dos cilindros yo creo que está muy bien, la distribución que lo tiene es 120 y es un motor que entrega muchos bajos y es muy fácil de llevar por ciudad y luego muy rápida por las curvas también si quieres ir. Perfecto, luego sí que he notado un poquito el tema de suspensión, la he notado un pelín blanda, hay opciones de poder regularla, hay que llevarla expresamente a un taller, contame un poquito qué tal en suspensión. En suspensión este modelo lleva montado un Kika Yaba, una marca japonesa, y son regulables, tanto delantero como trasera, y desde el manual de usuario se puede calibrar para el peso del cliente. De origen vienen taradas para un peso estándar y yo considero también que es muy blandita, pero sí, en un momentito con un destornillador se ponen al peso del piloto y la verdad que da muy buena sensación. Hombre, la verdad es que eso de cara a las competencias tiene un punto muy a favor, la verdad. Es la única, la única en el sector de esta cilindrada que lleva suspensiones regulables. Muy bien, y en tema de frenos... Sandra, buena pregunta, este modelo equipa un disco delantero de 320 milímetros de la firma JJJuan con latiguillo metálico, con la bomba radial, con visor transparente, en el trasero un 280, también con pinza JJJuan y también latiguillo metálico. Sistema ABS, por supuesto, este modelo, de 5.1 de la marca Bosch. Muy bien, a mí la verdad es que por suerte no tuve que realizar ninguna frenada brusca, pero sí que las frenadas que pude probar, o sea, ha sido genial la frenada que me ha transmitido. Mucha confianza me ha dado en tema de curva, tanto en asfalto como en tierra. ¿Con qué neumáticos viene? Y cuéntame un poquito también. Toda esa confianza también por el sistema de suspensión, como es regulable y amoldable, según qué terreno. También agradecer que le han montado unos neumáticos de Pirelli Ángel, que es lo mejorcito que ha ido en el mercado. Y luego también destacar las manetas que son regulables. Son infinidad de detalles que lleva el vehículo montado, que te da toda esa sensación de seguridad y de fiabilidad en todo tipo de terrenos. Vale, y esta moto, Javi, consta con varios extras. Cuéntame un poquito qué podemos encontrar en ella. Bueno, toda la equipación de luces de LED, tanto intermitentes, luces traseras, delanteras, diurnas y todo, son todo full LED. El cuadro digital también completo de LED y lleva también muy completo. Nos indica la marcha, la velocidad, el ABS y todo. También de sacar que lleva una retroiluminación, que cuando pasamos por un túnel o de noche se atenúa un poquito para no molestar a la visión, a los ojos. Eso la verdad es que ayuda mucho al conductor. Yo he notado un poquito que en una pista rápida, digamos, autovía, autopista, me ha faltado un poquito de algo que me pare un poquito el viento. ¿Hay opciones de poder adquirir alguno? ¿Qué más podemos encontrar como extra de más de la moto? Como siempre, Bristol, y ya nos tenemos acostumbrados a los modelos inferiores, nos está preparando un gran catálogo de accesorios, tanto pantalla, manetas, puños, retrovisores, alforja, maletas, también nos está preparando también para el modelo 500, vendrán próximamente. Bueno, Javi, otro detalle que me ha gustado muchísimo es el sonido del estape. Cuéntame un poquito. Bueno, eso se agradece a la petaca que le han instalado, de acción oxidable, que nos hace un ruido muy bonito, y luego también el motor bicilíndrico de calado a 120 grados, que parece como un monocilíndrico, monobicilíndrico, que suena muy bien. Muy bien, y encontramos solo esta modalidad en Brixton, la Crossfire 500, ¿tenemos alguna modalidad más? Cuéntanos un poquito. Hay dos versiones, la Crossfire 500 en gris y en negro, las que vemos aquí, y tenemos la misma opción en Crossfire 500 X. La X son seis detalles, seis diferencias, el asiento es más plano, la matrícula, en vez de salir de la parte inferior de la rueda, sale de la parte trasera del vehículo, debajo del piloto 0, la anchura, el manillar, un poquito más ancho, y sobre todo los neumáticos, los neumáticos llevan un poquito más de taco, y el rotulado, el vinilado, el depósito y las tapas laterales son diferentes, también en gris y en negro, la versión X. Bueno chicos, pues os invito a todos a probarla, os encantará, sin lugar a dudas. Javi, para todos los que nos están viendo, ¿dónde se pueden dirigir si quieren probarla, si quieren más información, qué tienen que hacer? Se pueden dirigir a bristombarcelona.es, ahí encontrarán todas las tiendas disponibles para probarlo, los aconsejo de pida en cita previa, o en bristomotorcycles.com Pues nada, muchísimas gracias, vosotros sobre todo probarla porque os encantará, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gas!